Buen día, soy Juan Francisco Álvarez Aguirre, del Colegio Díaz Calio San José Obrero, de la provincia de Cusco. Estoy cursando en Juegos Plurales, en la categoría C de Artes Visuales. Quise, en este dibujo, demostrar el paisaje andino y también Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, y la naturaleza que le rodea. También, a las personas de la zona rural, con sus actividades. La técnica que utilicé en este arte, fue el carboncillo, utilizando carbón natural, y también el carbón de lápiz. A continuación, les mostraré fotos del proceso.